¿Qué es la educación infantil? Es absolutamente imprescindible volver a las tasas que teníamos en 2011, la ampliación, el aumento de estas tasas ha dejado a muchos estudiantes fuera de la universidad. De regulación de la ONCE por, de nuevo, haber fracasado una política que no ha contado con la participación, no ha tenido una discusión abierta, no estamos cubriendo la mitad de la demanda que tenemos en formación profesional. Y este es un campo fundamental para incorporar la juventud al mercado de trabajo. Bueno, efectivamente la ONCE ha sido un desastre, es una ley que nos aleja de Europa y nos lleva hacia Arabia Saudí. ¿Es posible otra ley? Sí, la había. Estaba acordada con todo el mundo. Solamente una persona dijo no, Cospedal. Es que Castilla-La Mancha se ha convertido, se convirtió en la época de Cospedal en la región donde menos becas de comedor se hacían. ¿Qué queremos hacer los socialistas? Universalizar la educación 0-18 años. Bajar las tasas y subir las becas para crear un tejido en igualdad. Hay muchos jóvenes que perdemos talento porque no pueden formarse, porque sus padres no tienen posibilidades. Una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto y hemos conseguido acabar con la ONCE, que haya una prueba al final de bachillerato en la que todos los chicos se examinen de lo mismo en toda España. Pues ese es el objetivo, el objetivo que tiene el Partido Popular. Y sí que es cierto y nosotros proponemos liderar un pacto por la educación en España definitivo. Pero no solamente eso, nos comprometemos a muchas más cosas, a cosas muy concretas. A que las colegios y las bibliotecas dispongan de forma gratuita y efectiva de conexión a Internet ultra rápida. Por supuesto, la libertad de elección de las familias. Absolutamente. Esa que ustedes quieren limitar, unos más que otros. La educación concertada parece que está ahora en el punto de mira de las políticas radicales. Un plan de fomento del bilingüismo. También, y mire, sí, la bandera la llevo en la muñeca y en el corazón, a que todas las familias que quieran puedan estudiar en castellano. Celebro que estemos todos de acuerdo en que hay que hacer un consenso, un pacto, por tener un modelo educativo que sea más de una generación. Yo como docente sé que hasta que no pasan 10 años no sabemos si funciona o no funciona una ley educativa. Los profesores necesitan mejor formación, necesitan un plan de carrera con incentivos para que no sea igual un profesor que solamente va y hace su trabajo como si fuese poner un sello o el que de verdad se implica y le gusta su trabajo y quiere enseñar. Proponemos dos cosas. Una es mantener las becas, que nadie por una cuestión económica tenga que dejar de estudiar. Y por otra parte, los apoyos. Ahora mismo se gasta muchísimo dinero del presupuesto en que los alumnos puedan repetir curso, cosa que lo único que sirve es para desmotivar y para que los niños con apoyos, aparte de ser mucho más barato, se aseguran la igualdad de oportunidades. Apoyos me refiero a los profesores de apoyo. Yo creo que hay que recuperar presupuestos para relanzar la educación pública porque yo creo que básicamente el principal objetivo del Partido Popular lamentablemente ha sido reducir profesorado y en buena medida deteriorar un servicio para también ampliar el negocio de la empresa privada en el mundo de la educación. Después quería retomar también el tema de la cultura como un sector estratégico. Quiero hablar del IVA cultural, que el Partido Socialista propone bajarlo para el teatro, para el cine. Quiero hablar del patrimonio. Tienen que saber ustedes, porque quizá no lo sepan, que el Partido Popular ha votado en contra de que el Castillo de Cifuentes o el Monasterio de Buenaval se beneficie de 1,5% cultural del Ministerio del Comento. Lo que sucede es que nosotros apoyamos de verdad que en Guadalajara, puesto que vamos al terreno local, haya universidad de verdad, con un campus de verdad y no con un campus sin ticio. Es que también nuestros hijos tienen que estudiar en Madrid con los mismos derechos y en las mismas condiciones que todos los demás. Que no se puede consentir que en Castilla-La Mancha se estén invirtiendo 5.000 euros por estudiante frente a los 2.000 que se pierde en Guadalajara. Y estos datos son de la Universidad de Alcalá de Náres, no son míos. Es verdad que una inversión en fomento de nuestro patrimonio también es una inversión en el fomento del empleo, porque Guadalajara tiene una capacidad para el turismo, el turismo natural, el turismo de cultura, que es una fuente por explotar. ¿Por qué no es posible ver todavía en ninguna plataforma digital las decisiones autonómicas, públicas, que pagamos todos? Yo creo que eso es una cuestión sin duda, una clave para acercar comunidades lingüísticas y culturales. Me pregunto, ¿dónde está la universidad que hizo Cospedal? ¿La han visto ustedes? ¿Han visto alguno? ¿Una universidad hecha por Cospedal? Pues no, solamente hizo un protocolo, en el último minuto también, un protocolo sin presupuesto. ¿Quién ha puesto el dinero? Pues el dinero de la Universidad de Alcalá, que ya se ha arreglado, se ha tratado por el rector. En inversión educativa, cuando gobierna el Partido Socialista, se crece la igualdad, se llegan a las escuelas rurales. La gente quiere los pueblos y la gente de la ciudad. Cuando gobierna el Partido Popular, se masifican las aulas, se cierran colegios. El Castillo de Cifuentes no está hecho y está derruido y está irrecuperable, porque entonces la comunidad de Castilla-La Mancha no aceptó hacer una declaración que tenía que haber hecho con la suficiente diligencia como para que el Ministerio de Fomento pudiera invertir el 1,5% cultural. Cultura para todos, accesible y viva. Apoyando la industria, cuidado, que es industria, porque mezclar cultura con industria es muy peligroso, pero apoyando la industria que está dando a España grandes éxitos, grandes éxitos en cinematografía, por ejemplo. Nosotros lo que queremos es que el libro siga siendo el principal vehículo transmisor de la cultura y por eso queremos que los libros, las revistas, lo que es cultura escrita, la tradición mayor, siga teniendo un tratamiento fiscal privilegiado. La cultura es un patrimonio de todos, debería no estar ni mediatizado ni usado por ningún tipo de ideología ni de partido. Famoso IVA cultural que muchos ponen en sus programas elevar un IVA específico para la cultura cuando está claro que Europa no va a dejar que haya un IVA específico para un sector, pero nosotros sí que nos comprometemos a tenerlo en el tipo mínimo de los dos tipos de IVA que queremos simplificar. ¡Gracias!